Estamos con el Dr. Elmer Huerta, en RPP, confianza por todos los medios. La vida cambia, todo cambia, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Los trabajos se pierden en segundos, los accidentes pasan inesperadamente. ¿Te sientas a cenar? No, Mauricio, disculpa que te interrumpa lo que le pasó al embajador de México en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Cuéntanos, doctor. Una carrera diplomática, una carrera diplomática de 74 años, ese señor, bien, lo filman robándose un libro de la librería del Ateneo, y como tú dices, en un segundo... Cambió su vida. ¿Y eso habrá sido un ataque de cleptomanía, una patología bastante estudiada por la psiquiatría, o ha sido en realidad un acto delictivo? Porque es distinto, ¿no? Es cleptomanía, probablemente, él no necesitaba robarse un libro, él respondía a un impulso. Hacer que tiene un cleptómano, ¿no? Por llevárselo ajeno, ¿no? Correcto. Pero bueno... Pero fíjate, el punto es ese, en un segundo cambia tu vida. De una manera u otra, cambió en un segundo la vida. La vida que ha cambiado, es público y conocido, es la de Jefferson Farfán, un jugador súper ranqueado, súper bien remunerado, a raíz de la operación que le han hecho en la pierna, deja de jugar, y cuando un jugador no está jugando, no sé cuánto bajan sus ingresos, pero definitivamente que no es igual, ¿no es cierto? A consecuencia de esto, su ex esposa, su ex mujer, ¿no? Ha salido en los medios a decir que está muy apenada y me parece que se quebró, yo no sé si lloró, en las fotos que veo en los medios ahora y en las redes, me parece que la señora Melissa Kluck se ha quebrado, ha llorado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Jefferson Farfán le ha dicho que va a tener que bajar la pensión de manutención de los hijos por el tema que está atravesando, que es un tema de salud, operación pública y conocida de la pierna, ¿no? Entonces, no tengo los mismos ingresos, no te puedo pasar lo mismo. Y sí ha especificado, bueno, no el monto, no sabemos, pero que le ha propuesto bajar un 60% la pensión. Hemos dicho que el mundo cambia. Todos estamos conscientes que durante décadas el hombre era el proveedor, ¿no? Y la mujer administraba lo que el hombre proveía, pero ahora ambos proveen y estamos analizando este caso un poco dentro del marco legal. Lorena Mesa nos cuenta que la ley dice que ambos tienen responsabilidad sobre los hijos, responsabilidad económica, en función a sus ingresos. No es una función excluyente del padre o de la madre. En la práctica y desde mi experiencia personal, yo celebro que hay tantas madres que son mis heroínas que no se detienen ni siquiera en un juicio de alimentos, sino es que salen a trabajar y hacen de papá y de mamá del hijo. Y me han dicho explícitamente en tantas ocasiones, yo no tengo tiempo para gastar en un abogado, ni en un litigio, ni para llenarme rencor. Tengo mis piernas, mis brazos, mi inteligencia y mis ganas de disfrutar la vida, si es que yo misma soy y saco adelante a mi hijo. Me parece que el Perú está lleno de estas mujeres valientes. Son como una suerte de heroínas para mí porque sacan adelante sus propias familias solitas y con una alegría y con una interesa admirable. ¿Cómo procesamos ahora esta declaración de la señora Klu, ex esposa de Jefferson Farfán, que se quiebre en cámaras y dice me ha propuesto bajarme el 60%? Auxilio, socorro. Buenos días, Mauricio. Efectivamente, como bien dijiste, la obligación de mantener a los hijos por la patria potestad es de ambos padres, según sus posibilidades. No es lo mismo una persona que gana mil soles mensuales de remuneración a uno que gana 50 mil, 60 mil. Ahora, la ley también prevé que si los ingresos del obligado disminuyen, este puede pedir la reducción de la pensión. Y en el caso que se ha comentado, definitivamente los ingresos han disminuido por razón de salud. Y esta persona tiene todo el derecho de poder pedir la reducción de la pensión. Y, bueno, ya el juez en sede judicial, según las pruebas que presenta este obligado, determinará si se reduce o no se reduce la pensión, tomando en cuenta principalmente si es por porcentaje esta pensión o es por monto. Cuando es por porcentaje, la pensión se reduce en automático, porque si ganaba por decir 100 y ahora gana 50, ese porcentaje se va a aplicar solamente hoy en día a 50. Pero si es por monto, allí sí es necesario pedir la reducción, porque lo que hay que pedir es que se baje ese monto. Y si es necesario, todos bajan el estándar de vida. Si los hijos iban a un colegio muy caro y bajan los ingresos de ambos cónyuges, me imagino que todo se va adecuando a la nueva realidad económica. No hay ley que te exija a llevar un estándar de vida que no puedes pagar, ¿no? Claro. El error en el que algunas, generalmente son las mujeres las que demandan alimentos, el error en el que concurren, es que pretenden a veces que el obligado dé una suma a la cual no tiene capacidad, ¿no? Porque de repente el niño, el hijo o la hija tiene una serie de gastos, pero no está en función a esa capacidad. Supere en exceso lo que es la capacidad del obligado. Entonces, en ese caso, el juez no va a poder imponer una pensión que supere lo que puede dar este obligado. Por eso, volvemos a lo mismo. Tiene que los niños adecuarse a las posibilidades de ambos padres. ¿Qué prevé la ley para esos padres que ocultan los verdaderos ingresos para no asumir la responsabilidad en proporción a lo que ganan? Hemos visto muchos casos, ¿no?, de gente que es visiblemente, ¿no?, rica, ¿no? Un futbolista contigo, vimos el caso famoso. No es el caso Jefferson, sino otro, ¿no? Y nada, nunca le pasó una pensión de alimentos a su hija y se fue acumulando, ¿no? ¿Qué sanción hay para las personas que ocultan este tipo de información? Y luego se demuestra que tenían mucho más de lo declarado. Claro, el Código Penal, dentro del delito de omisión a la asistencia familiar, porque finalmente lo que se busca es no dar la pensión, prevé estos casos en los que se oculta información o incluso se renuncia al trabajo mediando una pensión de alimentos y tiene una pena privativa de libertad de tres años para estas personas que simulan obligaciones, renuncian al trabajo, pero hay que probarlo para que esta persona pueda ser sancionada. Más allá de la ley, lo que realmente es penoso y frecuente es que en una separación, en un divorcio, ¿no?, siempre el hijo termina pagando platos rotos, porque el papá le dice, yo no tengo, pídele a tu mamá. Y la mamá le dice que te pague tu papá y al final los chicos están en una situación de ir y venir, ¿no?, y nadie asume su responsabilidad, ¿no? Los lesionan de por vida. Más allá de lo que diga la ley, dos adultos que se separan nunca deberían perjudicar ni económicamente ni emocionalmente a un menor. Es tristísimo ver cómo la inmadurez de muchos adultos terminan presionando y sometiendo a un menor a una situación que no debe. O sea, si estás molesto, despechado, enfadado porque te cancelaron o se fue con quien se haya ido, ¿por qué le vas a decir que tu mamá pague y yo no tengo? Y es mentira. A quien estás lesionando es a tu propio hijo. ¿Qué prevé la ley para proteger al menor de estos diálogos, de los que estoy seguro todas las personas que nos están escuchando han sido testigos directos o indirectamente? Definitivamente tener esa actitud con un niño constituye maltrato. ¿Qué te consta, a ti como abogada, que los niños son sometidos a ese tipo de presiones? Sí, cuando la pareja es disfuncional, ha habido una separación, esto que mencionas sucede mucho, que le hablan mal del otro progenitor, el niño comienza a tener un lenguaje que no es apropiado para su edad, decir mi papá es malo, mi mamá es mala, no da la plata. Los adjetivan, los descalifican, llenan su alma de veneno. Eso es tristísimo. Ojalá que las personas que nos estén escuchando recapaciten y nunca contaminen a un niño de temas que no tienen por qué pagar ninguna factura. Son temas de adultos. Y lamentablemente es muy común que los niños sean envenenados con frases, con discursos negativos de la otra parte cuando finalmente a quien se dañe es al niño porque él crece pensando que proviene de un ser despreciable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, si a través del diálogo este otro progenitor, este otro padre de familia no mejora en su conducta, la ley prevé que podemos denunciar esto como violencia psicológica porque estoy dañando la psiquis, la mente de mi hijo. Ahora que la tecnología avanzó tanto y un padre graba con su celular como una madre, me da lo mismo porque ambos son responsables sobre la integridad emocional y económica del niño. Graban este audio donde lo están chatajeando, indisponiendo contra uno de los dos. ¿Ese audio se convierte en prueba ante un juez de maltrato por el niño y hasta podría perder la custodia? Por supuesto. Hoy en día los WhatsApp, los mensajes por Facebook, los mensajes de texto, los correos son las pruebas que más se usan últimamente. Con su correspondiente transcripción en una hoja aparte, se presenta al juez en un USB o en un CD para que pueda el mismo juez tener certeza de lo que estamos afirmando y pueda sentenciar ya bajo la demostración de un maltrato ya probado. Muchísimas gracias por tu compañía en el programa. Esperamos que por estos días que son en realidad de reflexión, de reconciliación, que si viene la Navidad, los padres siempre tengan la madurez de separarse civilizadamente y nunca perjudicar a sus hijos ni emocionalmente ni económicamente y tenerlos al margen de lo que es algo que les atañe solo a ellos. Llenarlos de amor, de reflexión y crecer sanamente creo que es lo que les corresponde, ¿no? Claro. Es importante agregar de que en estas fechas que muchas personas consideran que es de estar mejor con la familia, es cuando más problemas familiares hay. Porque el papá o la mamá no pudo ver a su hijo en la Navidad, no pudo verlo en el Año Nuevo, luego pasamos al Día del Padre, en que algunos padres no pueden ver a sus hijos, Día de la Madre. Son las fechas festivas donde hay más de estos problemas y por eso es importante que las partes lleguen a una conciliación mucho antes de la fecha de festividad para que no hayan estos problemas y no pasen la Navidad en una comisaría, como siempre digo. Muchas gracias a la doctora Lorena Mesa por acompañarnos y reflexionar en torno a nada, cuando una familia decide separarse, que los niños nunca paguen las consecuencias. Regresamos con mucho más aquí en Encendidos RPP. Confianza por todos los medios.